Música Siempre, como ya es costumbre, día a día es igual No hay nada que decir, ante la gente es así Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegan de la noche fingen adiós Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Siempre, siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo en silencio en nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegan de la noche fingen adiós Cuanto daría por gritarle nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta